...en Comunicación Social Noise, además es un gran amigo y tengo el placer de presentarle. Y nada, nos va a hablar, bueno, por favor, y nos va a hablar de toda esta corriente de fanpage y aplicaciones en Facebook y unos casos de éxito bastante interesantes que estoy seguro que a todos. Lo que nos guste y estemos en este sector, pues nos puede interesar mucho. Así que nada, vamos a dejarle un fuerte aplauso. Muchas gracias, David. Pues, ¿se oye, no? ¿Se oye? Pues nada, gracias a Miki por la presentación. Y, a ver, yo voy a dar una charla que en principio es una charla-taller, intentaré ser muy, muy práctico, de hecho pondré ejemplos de absolutamente todos los puntos. Y se comunicó como cómo triunfar con tu marca en Facebook o en las fanpages. A mí ese tipo de nomenclaturas no me gusta nada, el hecho de cómo triunfar, que parece que te van a dar serie de ingredientes que tú vas a mezclar y ya triunfas. Entonces, yo lo he reformulado un poco en buenas prácticas de marcas en Facebook. Yo soy el director técnico ahora mismo de Social Noise, que es una agencia de comunicación y marketing en entornos digitales para grandes marcas. Y llevamos ya, yo tengo una experiencia de dos años en esta agencia, hemos trabajado con más de 30 marcas de bastante peso, como puede ser Nike, como puede ser Movistar, como puede ser Mao, San Miguel, como puede ser Diesel. Y llevamos más de 150 proyectos a la espalda. Entonces, a la hora de plantear buenas prácticas, he cogido todos los ejemplos posibles de nuestro portfolio y he puesto un ejemplo de cada uno de ellos. Entonces, siempre tiendo a meter bastante contenido en los talleres, lo cual no es malo, pero como llevamos un retraso, voy a intentar un poquito rápido. Si tenéis cualquier tipo de duda, no dudéis en pararme o esperar al final y lo comentamos. Bueno, me presento brevemente, me presento con mi perfil de Facebook. Pues nada, lo dijimos, soy David Allón, soy el director técnico y aparte me encargo de la parte estratégica de Social Noise, es decir, también intervengo en toda la parte creativa y estratégica de lo que proponemos a nuestros clientes. Aparte de eso, soy un viejo conocido de la Campus Party, estuve aquí trabajando durante dos años en el 2006, dirigiendo un pequeño proyecto que era Campus Party Labs, que todavía sigue, un poco para descubrir a campuseros, a proyectos de campuseros que necesitaban una financiación y llevarla a cabo. A nivel de blogs, fui community manager, esto no funciona muy bien, community manager de bitacoras.com durante un año y también tengo mi blog personal, que es Piscito en Madrid, que es un blog muy personal donde voy comentando mi experiencia y siempre desde un punto de vista curioso, cosas que voy encontrando en la red. Y a nivel editorial, escribo en personal computer, en la sección de redes sociales y blogs. Aparte, recientemente he empezado a escribir en Cinemanía, soy guionista de un cómic para Cooking Ideas, que es un blog de Boafone, siempre he metido en miles de fregados, aparte de Social Noise. Es un poco el índice del curso o taller. Voy a hacer una pequeña introducción, que es la única parte teórica del curso, sobre el plan maestro de Facebook, o cómo Facebook se ha posicionado donde está y cuáles eran sus pequeños puntos que tenía que cumplir y cuáles van a ser los próximos pasos, o creemos que van a ser los próximos pasos. Y luego directamente empezaré con la parte muy práctica, que se puede hacer en la plataforma de Facebook, un poco de policies de Facebook, que muy poca gente se lee y son muy importantes a la hora de lanzar cualquier campaña. Páginas, aplicaciones, apoyos como Facebook Ads, los anuncios de Facebook, incluso Facebook SEO, cómo se pueden posicionar las páginas de Facebook en Google y en otros buscadores, y un pequeño decálogo de buenas prácticas. Hablando un poco del plan de Facebook, Facebook, como definiría Taleb, que escribió un libro que se llama El Cisne Negro, el éxito de Facebook es un cisne negro, es algo que no se puede predecir inicialmente, pero cuando lo miras de forma retrospectiva ves perfectamente que era un plan perfecto. Lo que hizo fue llevar a cabo cinco puntos. El primero de ellos es conseguir llegar a todo el mundo y crear una serie de dependencias. Creas una dependencia, tienes a un público muy grande o cada vez mayor, que además va recomendando a sus amigos que se unan directamente a la red social, lo cual cuando tienes el público lo tienes bastante más fácil. Lo siguiente fue sacar una serie de herramientas, que además lo hizo muy bien, que conectaban no solamente Facebook, sino lo de fuera de Facebook. El famoso Facebook Connect, que podemos ver en todas las páginas web o los compartir de Facebook, fueron los primeros a incorporarla, además de una manera muy, muy sencilla. Solo tienes que copiar y pegar un código y ya está todo conectado. El siguiente paso fue enfocarse en las marcas, algo que, por ejemplo, que Twitter ha intentado hacer pero no lo ha conseguido, pero Facebook volcó directamente todas sus herramientas para centrarse en las marcas. De hecho, el último rediseño de Facebook está claramente centrado en las marcas y los community managers que, bueno, community managers o desarrollo de aplicaciones, cualquier desarrollo, cualquier implementación que gire en torno a marca. Luego, la siguiente fue reformular su lema. Facebook inicialmente tenía miles de botones y miles de temas. Cuando tú te hacías fan de una página, te hacías fan. Ahora no, ahora le das a me gusta. Y ahora absolutamente es todo me gusta. Cuando vas a cualquier página web, el botón de compartir ya no es compartir, ya es me gusta y automáticamente lo compartes. Ese es el gran lema de Facebook y que ha hecho que el me gusta sea identificado como Facebook y como algo universal al final. Y el siguiente paso, que es el que están metiéndose ahora, es toda la parte de comercio electrónico, de e-commerce y toda la parte de Facebook Credits, que no está muy extendido, pero está totalmente desarrollada. Solo falta que la adopten desarrolladores y marcas para que se pueda empezar a llevar a cabo. El siguiente paso es algo totalmente desconocido. Ahora mismo han tirado por Facebook Deals, que son ofertas directamente asociadas a check-ins, a geolocalización de usuarios, lo cual es un punto muy interesante. Hay una parte de Facebook que tiene una carencia tremenda, que es la parte estadística de Facebook, la parte de Insights. Y yo estoy convencidísimo que es un modelo de negocio que van a explotar en el futuro segurísimo. La parte de Facebook TV, por toda la parte de Netflix o la parte de Spotify con Facebook Music, el acuerdo que han hecho, tiene también un futuro bastante prometedor. Y luego mucha gente habla sobre Facebook Education. O sea, cómo enfocar la red social de Facebook en esta de todo el mundo y en vez de tener grupos, a lo mejor tener aulas y enfocarla también directamente en la educación. Sería un siguiente paso bastante natural por parte de Facebook. Más o menos lo que se puede hacer ahora mismo en Facebook, de creación por parte de un usuario, se pueden crear perfiles personales, que yo creo que es lo que todo el mundo conocemos, se pueden crear grupos, que grupos eran las antiguas páginas, que ahora se han reformulado para tener una comunicación totalmente cerrada. Las páginas ahora mismo, una marca, un protagonista, comunica algo y la gente lo escucha y responde. En los grupos no. En los grupos cualquier persona puede tomar la palabra y comunicar y es como un entorno más cerrado. Y luego estarían los eventos, que siguen siendo lo de siempre. Un evento, un día en concreto, una convocatoria, la gente se apunta y poco más. Aparte de eso, estarían las páginas, que son como las grandes reinas de Facebook, a la hora de hablar de marcas o de pequeñas empresas que se quieren promocionar, donde la comunicación es totalmente vertical. La marca comunica y los usuarios responden y demás. Aunque hay marcas, por ejemplo, no hay muchas, pero dejan el muro abierto para que los usuarios puedan tomar la iniciativa. Luego estaría la parte de lugares, que es algo totalmente nuevo, que es un tipo de páginas que están centradas en una geolocalización física. Yo voy a algún lugar, hago check-in con Facebook Places y eso me crea automáticamente una página si no está creada de un lugar. Y se gestiona exactamente igual que una página. Entonces, por ejemplo, este sería el lugar de Social Noise, de la empresa donde trabajo. Y luego estaría una serie de páginas bastante raras, porque no pueden ser creadas por los usuarios, que son las páginas de Wikipedia. Esto realmente fue una estrategia de Facebook de conseguir posicionar dentro de su plataforma a términos o personalidades muy influyentes. Por ejemplo, David Lynch tiene una página creada con casi 10.000 fans. Y a lo mejor David Lynch no tiene absolutamente ni idea, pero cuando se quiera interesar por Facebook ya tiene una página con 10.000 fans, que hará algún negocio con Facebook y se la dará a él y empezará con una base de fans muy importante. Entonces, es claramente una estrategia muy, muy positiva. Por ejemplo, hay un caso, creo que fue el de Cristiano Ronaldo, que ya empezó con muchísimos fans porque ya había tenido una página previa creada por Facebook y que se le cedió directamente al jugador. Y luego finalmente quedan las pestañas y aplicaciones. Al final es lo mismo. O sea, una pestaña y una aplicación al final es una aplicación, solo que se puede incluir dentro de un canal de Facebook y acceder directamente por una de las secciones que hay en la parte izquierda, que se llaman pestañas porque antiguamente tenían la forma de pestañas y ahora se han reformulado y se han quedado como secciones en la parte izquierda. Y luego aplicaciones, que son exactamente lo mismo, pero en vez de estar dentro de un canal, tienen una URL propia dentro de Facebook donde se alojan. La única diferencia hoy por hoy es el ancho. El ancho dentro de las aplicaciones dentro de un canal son de 520 y cuando quieras aprovechar mucho más el ancho puedes llegar a 760 con una aplicación de Facebook. Pero a modo de limitaciones o que es mejor una cosa u otra, funciona exactamente igual. Las marcas están prefiriendo normalmente optar por la parte de pestaña porque está integrada dentro del canal. Nunca pierdes el resto de aplicaciones, nunca pierdes los fans, tienes el muro siempre accesible, tienes el botón de me gusta siempre accesible si no eres fan, por eso prefieren eso. Pero a nivel técnico, a nivel de usabilidad, a nivel de usuario, es exactamente lo mismo. Vamos a hablar un poco de las reglas de promociones en Facebook. Si estáis habituados a utilizar aplicaciones dentro de Facebook o habéis participado en alguna promoción, seguro que os daréis cuenta que la mayor parte de las promociones de Facebook incumplen estas reglas. Eso hoy por hoy es porque la gente realmente no se lee las reglas y se sorprende luego que a lo mejor le capen una aplicación, se la cierren. Es súper importante cuando tú te vas a posicionar delante de una marca y le vas a ofrecer un desarrollo o una propuesta creativa, conocer exactamente al dedillo todas estas normas. Yo las he resumido en siete, hay muchísimas más. Las policies de Facebook, no sé, son páginas y páginas, pero hay siete que son realmente claves. La primera de todas es que cualquier aplicación de Facebook que se considere una promoción en Facebook tiene que estar dentro de Facebook. Es decir, un microsite que esté fuera que tenga un Facebook Connect no tiene nada que ver con Facebook, aunque tenga ese Facebook Connect. Tiene que estar dentro de Facebook para que Facebook la vea, la testee, la pruebe y dé permiso para que se activen. Luego, las promociones en Facebook tienen que tener siempre un disclaimer de que no tienen nada que ver con Facebook. Tú lanzas una promoción dentro de Facebook, pero tú nunca, aunque llegues a un acuerdo con Facebook, Facebook probablemente lo negará y no quieren relacionarse con ningún tipo de promoción. Facebook es una plataforma donde las marcas están, contratan agencias para que hagan ciertas cosillas, pero Facebook no tiene ningún tipo de relación. Tienes que ponerse disclaimer. En el caso de que Facebook vea que estás dando a entender que esto ha sido aprobado por Facebook, que tienes una especie de trato directo con Facebook, directamente va a negar a la aplicación. No debes utilizar nunca las funciones ni características de Facebook como mecanismo de registro. Hay muchísimos concursos que son a nivel de muro. En un muro, una página, un usuario, dice el primer usuario que responda a esta pregunta, entonces yo soy el primero en responder, eso estaría cumpliendo una norma de Facebook, que es que tú no puedes utilizar un registro de Facebook como puede ser un comentario, porque las marcas pueden decir sí, pero si el usuario comenta yo puedo contactar con él, tengo directamente su nombre de usuario, puedo acceder a su perfil, le puedo enviar un mensaje. Facebook lo prohíbe. Esto es un poco también para limpiarse las manos porque al final esa información está dentro de Facebook, no la tienes tú. Si pasas cualquier tipo de programa con Facebook y esa información se pierde, tú tendrías un programa muy gordo de bases legales, de políticas de privacidad y demás. Entonces no puedes utilizar ningún elemento de Facebook como puede ser un comentario, como puede ser un módulo de comentarios, como puede ser un like para llevar a cabo un registro. Y al igual que no puedes utilizar ninguna característica para llevar a cabo un registro, ah, bueno, me he saltado el punto 4, no descondicionar el registro de participación de usuario que tenga que llevar a cabo una acción. Por ejemplo, para participar en una promoción tienes que pulsar a like o tienes que compartirlo con tus amigos o tienes que publicarlo en tu muro. Eso no puede ser. Tú puedes siempre proponer al usuario que lo comparta en su muro pero no puedes obligarle para participar en una promoción. Eso es baneo directo de Facebook si lo viera. Cuando hablo baneo directo tú puedes lanzar cualquier aplicación en Facebook sin previo aviso a Facebook, sin que te dé ningún permiso. Pero cuando coge un volumen muy alto de usuarios o Facebook se dé cuenta por cualquier motivo, pasa por una especie de filtro que directamente te banean la aplicación, notifican al que le desarrolló que esa aplicación ha sido baneada y el motivo y tienes, creo que son 24 horas para cambiarla para volver a activarla. Si no, entrará en un estado en el que no puedes cambiarla y quedará totalmente baneada. Luego, no puedes utilizar las funciones y características de Facebook como mecanismo de votación. La foto que tenga más likes es la que gana. No se puede hacer eso. Si quieres utilizar la imagen de un like tienes que programártelo tú. Tienes que registrar en tu base de datos que todos los likes de los usuarios que le dan a las fotos pues es este usuario en concreto, tiene esta idea, tiene este nombre, a lo mejor ponen un registro pero no puedes utilizar nada de eso. Esto, hay muchas marcas que por ejemplo no quieren, muchas marcas pequeñas que no quieren gastarse dinero en una aplicación y empiezan a llevar a cabo este tipo de cosas. Pues crean un álbum de Facebook, suben fotos y animan a todo el mundo a que empiece a darle a likes a las fotos. Eso sería baneo directo de la página por parte de Facebook. Entonces, es bastante delicado. De hecho, estas policies cambian constantemente pero cada vez son más duras en cuanto a eso porque cada vez hay más marcas en Facebook. Facebook lo que quiere es que tenga algún tipo de retorno o inversión de cara a ellos y tener un desarrollo profesional, no que se usen como quiera directamente de una agencia o un usuario. Luego, no debes notificar a los ganadores por medio de Facebook. Siempre tiene que haber un registro. Algo que tampoco se hace muchas veces en Facebook es tú creas una promoción y como el típico registro es una barrera para el usuario, yo directamente le dejo que participe y si ha ganado ya le notificaré o ya le contactaré directamente por su perfil de Facebook. Eso también es motivo de baneo. Nosotros, como llevamos aplicaciones de grandes marcas que normalmente tienen una campaña de ads asociada o tienen un volumen de usuarios muy alto, para nosotros esto es vital porque Facebook se da cuenta al momento. Si lanzamos una aplicación en un canal con 50 fans, pues a lo mejor no pasa absolutamente nada. Es decir, a los comienzos se puede permitir correr ese riesgo. Pero cuando a lo mejor tienes una aplicación que va a salir en medios, que tienes una inversión publicitaria muy grande, no puedes permitir que la aplicación esté baneada durante dos días o tres días por parte de Facebook. Y luego, no debes utilizar el nombre de Facebook ni las marcas comerciales dentro de la aplicación. Si quieres utilizar, por ejemplo, el típico like, tienes que cambiarlo. O pones exactamente el de Facebook y pones específicamente que Facebook no tiene ningún tipo de relación con esa aplicación o lo tienes que cambiar. Por ejemplo, nosotros tuvimos un problema con una aplicación para Diesel que se llama Dislike. Era justamente lo contrario del like. El objetivo de la aplicación era que los usuarios propusieran cosas que no le gustaban. Y entonces utilizamos, evidentemente, el logo de Facebook, pero puesto al revés, con una creatividad y tuvimos bastantes problemas. Al final, todo salió bien, pero tuvimos bastantes problemas no solamente para sacarlas, sino para mantenerla activa en el team. Estas serían un poco las siete reglas del juego que Facebook contempla a la hora de promociones. Y luego hay otra serie de reglas, yo he escogido siete, que probablemente desconocamos porque no están en ningún lado, pero se aprenden con la experiencia. Por ejemplo, tú nunca puedes pre-rellenar un mensaje de Facebook. Es decir, si yo le doy a un compartir o me sale un compartir en Facebook, yo no puedo poner un texto predefinido que diga, estoy participando de la promoción, no sé qué, votadme. Ese texto tiene que estar totalmente en blanco y dar la oportunidad al usuario que lo rellene. Y eso también sería directamente motivo de baneo. No despremiar por compartir o invitar. Hay miles de aplicaciones que lo que hacen es, invita a 30 amigos si podrás participar en un texto o con cada amigo que invites, ganarás puntos para lo que sea. Eso en teoría está totalmente baneado o prohibido por Facebook. Llegará un punto en la presentación que digo que merece la pena estar entre el bien y el mal. Es decir, si aceptas todas las policies de Facebook, probablemente tu promoción no tenga la repercusión que debería tener. Si las incumples todas, te van a banear. Pero siempre hay, y las policies de Facebook son bastante ambiguas, hay formas de jugar con eso. De hecho, comentaré algunas cosillas que hemos jugado siempre con eso de estar en el bien y el mal. Por ejemplo, otro punto interesante, debes dar permiso a un usuario para que tenga una vía de escape para no publicar. Es decir, si yo le muestro un pop-up de compartir y no le dejo pasar a la siguiente pantalla a no ser que haya compartido, eso también es motivo de baneo. Siempre tiene que haber un omitir, un cerrar el banner y poder continuar. Luego, aunque tengas permisos para llevar a cabo una acción en nombre del usuario, el usuario tiene que dar esa acción. Es decir, yo puedo tener un permiso en Facebook que sea que yo puedo publicar a cualquier hora del día en tu perfil y en tu nombre. Ese permiso lo puedo tener y de hecho puedo llevar a cabo esa acción técnicamente, pero Facebook lo prohíbe. Tienes que mostrarle un botoncito que el usuario tendrá que pulsar y en ese momento se publicará. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una lucha bastante dura recientemente con una aplicación para MAU que se llama Celebra tu gol. El objetivo de esa aplicación es que como tú vas a estar viendo un partido en un bar y en un bar no vas a tener un ordenador delante aunque podías tener el móvil, pero no vas a estar directamente publicando en Facebook la celebración de tu gol. Tú lo que podías hacer era programar la celebración de un gol. Es decir, yo soy del Atlético Madrid, pongo directamente el gol y digo, se publicará cuando el Atlético Madrid meta su primer gol este fin de semana. Pues ya, directamente nosotros teníamos una serie de alertas, detectamos cuando el Atlético Madrid metía, teníamos el permiso y publicábamos. Facebook nos decía que eso no podía ser porque el usuario no estaba presente. Claro, el objetivo de esta aplicación era programarlo y ellos decían que era como una práctica de spam. Entonces nosotros no llegamos a entender por qué, porque el usuario definía exactamente el usuario, el mensaje, la hora, el momento exacto y era en su nombre. Entonces tampoco lo entendíamos muy bien y al final entre una lucha y otra conseguimos entrarles en razón aunque violaba directamente una policy muy grave que es la de que el usuario tiene que estar presente para llevar a cabo una acción en su nombre. Pero bueno, ese es el juego entre el mío y el mal. Es convencer a Facebook de oye, no estoy haciendo ninguna práctica abusiva o de spam y esto vamos a tener beneficiados todos. Luego, otro punto importante, los juegos, esto ya es un poco más técnico, pero los juegos que requieren comprar elementos, por ejemplo Farmil, tienen que usar Facebook Credits. Cualquier otro método de pago está prohibido por Facebook. Esto también es una forma de potenciar directamente que usen su método de pago. No debes vender ni comprar espacios donde colocar botones de like de Facebook. Hay casi todos los medios, por lo menos yo conozco bastantes medios de los grandes en España que comercializan directamente con esto. En vez de banner te ubican directamente el botón de like. Pues eso estaría directamente prohibido por Facebook. Y por ejemplo, ya el punto clave es que Facebook dice que podemos cambiar estas policies en cualquier momento y sin previo aviso. Y seguir utilizando la plataforma a modo promocional lleva a la aceptación de las mismas. Entonces, esto es un tema bastante delicado de que tienes que estar constantemente mirando las policies porque tú a lo mejor planteas una propuesta o una aplicación que tiene un desarrollo de un mes y al cabo de un mes han cambiado y no puedes lanzarla. ¿Qué nos ha pasado también? Vale. Algunos ejemplos de buenas prácticas dentro de páginas. Vale. He cogido algunos ejemplos nuestros y he puesto más o menos algunas buenas prácticas de cómo utilizamos las páginas. Por ejemplo, un tema muy interesante a nivel de páginas es aprovechar todas las partes personalizables que se encuentra el usuario cuando accede. Por ejemplo, el avatar, aparte de ser un avatar o una imagen visible en la página, puede llevar un mensaje. En este caso, la página del Valle lleva un mensaje diciendo que en la parte de abajo hay una promoción activa en la que puedes ganar directamente un viaje a Mallorca por participar. Pues un punto muy interesante es el banner más destacado de la página, el punto donde es lo primero que ve el usuario, donde puedes poner mensajes. Movistar también lo hace, Mau también lo hace. Y otra parte interesante son la parte de las fotos de arriba. Vale, esas fotos salen cuando tú etiquetas una página. Coge una foto y además de etiquetar personas puedes etiquetar páginas. Por ejemplo, en el caso Universal Pictures lo que hemos hecho es etiquetar fotos de los próximos estrenos o los estrenos que hay ahora mismo en esta semana para que el usuario vaya viendo los carteles. Entonces, otro punto interesante porque es lo primero que se encuentra el usuario. Cuando el usuario pulsa en uno de esos cartelitos se abre la foto en grande y tiene una explicación debajo, probablemente una sinopsis y luego tiene un enlace directamente para que pueda ver un poco más de la película. Otro punto interesante es la parte de personalizar la llegada del usuario. Cuando yo llego por primera vez a un canal muchos de ellos te encuentras directamente con el muro. A mí me parece un error porque realmente tú no sabes ni las promociones que hay activas en el canal, no sabes el tono que tiene el canal, no sabes lo que va a lanzar. Siempre es conveniente tener una especie de sitio de entrada. Vale, entonces eso simplemente es una pequeña aplicación que se pone como pestañita y dentro del panel de administración de Facebook la puedes poner como pestaña o lugar predefinido por el usuario para que cuando entres sin ser fan, es decir, la primera vez que entres se encuentre con esta pantalla. Por ejemplo, en el caso de Diesel lo que hizo fue llamar a siete ilustradores bastante importantes italianos y creó diferentes pantallas que cambiaban una vez cada día y lo que te hacían es que si querías conocer más sobre ese ilustrador tienes que pulsar en el botón de me gusta. Las ilustraciones además están muy enfocadas en la parte superior izquierda un poco enfocado para que le dejen el me gusta en el canal. Es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser las pestañitas donde hay contenidos. Por ejemplo, en Mao tiene una pestaña que la primera vez que entras te encuentras todas las promociones activas no solamente de Mao sino de Mao Clásica, Mao Cinco Estrellas, los acuerdos que tiene con fútbol, con cine, con música. Entonces, una forma que cuando el usuario entra aparte de ver el canal se encuentran con todo lo que maneja ese canal y es una forma también de hacer que el usuario se quede y que se haga fan. Otro punto interesante es la gestión de los permisos. Pongo el caso de Movistar porque es un caso bastante polémico, tiene muchísima actividad ese canal y tiene tanto actividad positiva como negativa. La administración de estos permisos es clave. O sea, permitir que el usuario etiquete a Movistar en fotos, que comente directamente sin ningún tipo de moderación, que pueda hacer lo que quiera en el canal, eso es totalmente inviable. Entonces, la buena gestión de esos permisos en Facebook que se hace desde el panel de administración es una de las grandes claves también de triunfo, de éxito de una página. Vale, otro punto importante es la comunicación segmentada. Esto significa, yo cuando publico un mensaje en el muro de una página puedo segmentar esa comunicación por dirigirme a todos los fans o a los fans que son, no sé, de Málaga o los fans que hablan español. Por ejemplo, en el caso de Nike Sportswear, que es un canal internacional, la comunicación siempre es en inglés, pero hay promociones que están destinadas a ciertos países. Pues si yo lanzo una promoción, una comunicación que solamente quiero que lean la gente de España, puedo segmentar directamente eso. Entonces, por ejemplo, Nike Sportswear podía optar por una estrategia de construir, crear un canal por cada país o tener uno global y hacer comunicaciones segmentadas. Yo creo que es mucho más viable eso. Incluso cuando lanzas una promoción en la parte izquierda de una pestañita, puedes filtrar para que solamente salga a ciertos países. Yo creo que esta estrategia es clave, que no tener que manejar 40 páginas diferentes. Otro ejemplo de buenas prácticas es la información optimizada. Veremos posteriormente que Facebook también, o sea, o Google, tiene en cuenta el SEO de Facebook. Las páginas de Facebook posicionan muy bien, cada vez más, incluso que la Wikipedia. Ahora mismo, cuando tú buscas cualquier resultado, lo primero que te encuentras a lo mejor es la Wikipedia o la página de ese sitio y luego la Wikipedia. Normalmente el tercer o cuarto resultado ya directamente está haciendo Facebook. Entonces, el tour rellena perfectamente la información de la página, categorizar la página en la categoría correcta, jugar un poco también con enlaces como veremos. Toda esa información es otro ejemplo de buenas prácticas. Por ejemplo, Nike Football lo tiene clarísimo en ese aspecto y de hecho es uno de los grandes éxitos de por qué hemos sobrepasado ya los 500.000 fans por lo bien posicionada que está. Luego, páginas destacadas, que es justo este módulo de aquí abajo. El que está en rojo. Otro punto clave para tú derivar tráfico de una página principal a otras es utilizar páginas destacadas. Por ejemplo, en el caso de Bwin, Bwin aparte de su página de Bwin, tiene Bwin Poker, tiene una aplicación que es Camino a la Décima, tiene patrocinios con el Real Madrid. Lo que tiene que hacer básicamente es dentro del panel de administración seleccionar una serie de páginas como destacadas y aparecerán ahí. Al final, es casi como un banner que redirecciona tráfico. Cuando yo accedo a Bwin y me hago fan de Bwin o no me hago fan, simplemente accedo y veo algo que también me interesa relacionado, puedo derivar muchísimo tráfico y eso es bastante efectivo a nivel de fans. Y luego estarían las páginas como perfiles. Uno de los cambios que a lo mejor no todos conocéis que hizo Facebook hace, creo, fueron dos meses fue que las páginas podían convertirse en perfiles. Es decir, ahora mismo la única persona, o sea, el único ente dentro de Facebook que podía comentar o que podía pulsar en like era un usuario, el perfil del usuario. Pero claro, llega un punto en el que, por ejemplo, para San Miguel Unix, que es una campaña que hicimos que tiene un trato muy cercano con el usuario, queríamos que San Miguel Unix contestara en el muro del usuario o que pusiese likes o que compartiese enlaces. Pues eso no se podía hacer a no ser que lo hicieses en tu muro. Ahora hay un cambio que en Facebook está en la esquina superior derecha que puede decir cambiar página como perfil y automáticamente tú te conviertes en San Miguel Unix y puedes comentar en otros usuarios, incluso hacer amigos, ser fan de otras páginas, cualquier actividad que pudiera ser un perfil. Siempre eso tiene que estar bajo una estrategia, no tiene sentido ponerte como perfil y empezar a comentar, pero es otro ejemplo de buenas prácticas que yo creo que merece la pena investigar. Y luego estaría la parte de gestión de administradores. Por ejemplo, nosotros llevamos muchísimos acuerdos con celebrities. Yo, por ejemplo, he sido administrador del fans de Cristiano Ronaldo que son 30 millones de fans. Entonces, claro, cuando Cristiano Ronaldo o sus managers trabajan con 20 agencias, pues hombre, dar permiso a 20 administradores diferentes es bastante delicado. Sobre todo porque en cualquier momento puedes, sin querer modificar el perfil, ponerte como Cristiano Ronaldo y empezar a comentar como Cristiano Ronaldo. O equivocarte y poner ahí un mensaje que lo lean 30 millones de personas por equivocación. Entonces, es un tema muy delicado. Entonces, la gestión de administradores debería ser centralizada. Es decir, solamente haber tres administradores o dos administradores y que puntualmente se le dé acceso y se le quite a gente que estuviese directamente asociada a una promoción en concreta de una campaña. Vale, aparte de las páginas, tú puedes crear una página, puedes crear una comunidad que si no hay nadie que la gestione o que lance dinámicas o concursos o que responda a dudas o que sea de soporte, esa página se muere. O sea, la gente que llega directamente se irá al cabo de poco tiempo porque lo que hay no le interesa. Entonces, algunas prácticas buenas a nivel de community management. Yo pongo un ejemplo de Durex porque dentro de las marcas con las que hemos trabajado, por ejemplo, para Mao, para Durex, fuimos los que le hicimos la implementación de marcas. Es decir, no tenían nada en Facebook y nosotros lo llevamos a Facebook. Entonces, yo os digo un poco cómo lo llevamos a cabo porque me parece un ejercicio interesante a nivel tanto de community como de estrategia. Lo primero que suele hacer es un análisis directamente de marca, de cómo está la marca posicionada no solamente en Facebook, sino en el entorno digital, cómo está posicionada en blogs, en medios, en foros, en otras redes sociales, en microblogging, como puede ser Twitter. Haces un análisis para saber exactamente hasta dónde quieres ir porque si no sabes cómo estás posicionado, no sabes cómo puedes evolucionar. Entonces, eso fue un punto muy interesante y no solamente eso, sino directamente te engranas en el departamento de comunicación de la marca para decir, oye, ¿qué próximos lanzamientos vas a tener? Porque yo podría una estrategia por un lado y comunicación por otro, marketing, lo cual no tiene sentido. Cuando trabajas con una gran marca o con una pequeña marca que tiene su plan de comunicación, es interesante unir ambos. Otro punto interesante es plantearse una serie de KPIs, una serie de objetivos a cumplir. Sé que muchos de ellos es sacar una especie de bola de cristal y decir, voy a llegar a 30.000, pero cuando tienes una cierta experiencia, sabes muy bien, dependiendo del tipo de marca y el tipo de comunicación y la libertad que tienes para llevar a cabo tu propia estrategia, puedes atinar bastante bien. Los KPIs no solamente es el número de fans final, sino puede ser perfectamente los otros ejemplos que vemos, como puede ser número de comentarios, medios o engagement del usuario por cada fan. Es gente que participa directamente en las mecánicas y la conversión de esa gente directa a ser fan del canal. O, por ejemplo, dinámicas relacionadas con fotos. Es decir, es cualquier caso medible, es cualquier cifra medible dentro de Facebook que le aporte al cliente una visión de cómo está su canal. A mí no me vale de nada tener 500.000 fans y que cuando publique algo solo me comente uno. O sea, yo necesito tener fans activos. Entonces, no solamente es el número final, la cifra final, sino son muchas variables las que tienes que tener en cuenta. Incluso hay marcas que directamente se enfocan en producto, en punto de venta. Nosotros, por ejemplo, con San Miguel Unix montamos una campaña en la que tienes que redimir un código, un pincode de una botella, tienes que ser consumidor para poder participar. en ella. Y eso es algo medible y nosotros sabemos que llevamos a punto de venta a 27.000 personas porque hubieron 27.000 pincos canjeados. Entonces, bueno, hay fórmulas para unir eso. Con Facebook Places también hay un tema muy interesante que son las ofertas. Cuando yo veo a un sitio, yo puedo planificar una oferta en ese sitio y yo cuando hago check-in me dice, oye, ¿qué tienes una oferta en este sitio? Y yo puedo canjearla. Eso es totalmente medible. ¿Sabes cuánta gente, si la comunicación la hace en el canal de Facebook, ¿sabes cuánta gente has llevado directamente allí? ¿O cuánta gente se ha enterado directamente por la propia inercia de Facebook y cuánta gente lo ha consumido? De hecho, este punto es muy interesante porque mucha gente se cree que las métricas de hoy en día de televisión, de prensa y demás son métricas totalmente fiables cuando realmente lo fiable son estas métricas porque puedes medir absolutamente todo. Yo no sé cuánta gente ha visto en mi cartel que hay una marquesina, pero te aseguro que sé cuánta gente ha visto una comunicación que he hecho yo. Entonces, es un tema muy interesante, daría para otra charla totalmente diferente, pero que sepamos que a nivel de objetivos no solamente es un número de fans, sino yo daría un valor diferencial a esos KPIs. Luego, otra cosa muy importante es definir la personalidad que tiene la marca. No es lo mismo una marca como puede ser Nike que no contesta absolutamente nadie, es una marca que está por encima de todo el mundo y que comunica y esa es su comunicación y todo el mundo pues la respetamos. Y otra cosa, por ejemplo, la que le propusimos a Durex. Durex se estructuraba a nivel de usuario con el perfil de una sexóloga. Teníamos dos psicólogos basados o especializados directamente en el entorno sexual que directamente contestaban al usuario. El usuario hacía preguntas en Twitter, podía hacerlas en Facebook y directamente contestaba y esa comunicación era directa con el usuario muy cercana y en el nombre de Durex. Pues es un ejemplo de cómo planteas un tono y cómo personalizas un poco la marca. Luego, otro punto interesante es una creación de una estrategia. No vale de nada decir, me creo un canal, me pongo a publicar ahí como loco, empiezo a invitar amigos y eso no tiene ningún sentido. Lo que es interesante es plantear una estrategia global. Pues oye, es que Durex no solamente tiene un fansite de Facebook, es que también tiene una tienda online y es que además tiene una web y es que además tiene un blog y tiene un foro. ¿Cómo podemos unir todo esto? Pues lo interesante es cómo plantear una estrategia que sea coherente para llevar a cabo... Al final, si la estrategia es totalmente coherente, todas las plataformas se retroalimentan de unas a otras y al final vas a conseguir muchísimo más tráfico, muchísimo más fans, muchísimo más comentarios, más engagement, de todo. Es muy interesante antes de ponerte directamente a crear un canal y a picar en tener una estrategia. Luego, otro punto muy interesante son los concursos y dinámicas. Es lo que realmente casi más mueve al usuario. Aunque sea una chorrada de concurso, si es una idea creativa, es innovadora, le gusta al usuario, le apetece participar, ahí es cuando vas a ver realmente picos. O sea, cuando lanzas un canal tiene un pico inicial que probablemente se ha surgido por una campaña de ads o lo que sea y luego se estabiliza, incluso baja porque a lo mejor no haces bien el community. Pero llega un punto en que lanzas un concurso y empiezas a retomar otra vez la comunicación para arriba. Y sobre todo si el concurso está bien pensado a la hora de que para tú participar tienes que a lo mejor interactuar con tus amigos de alguna manera. Porque tienen que participar varias personas, porque participas en grupo. Ese tipo de mecánicas funcionan de lujo porque tienes que notificar a otras personas y esas notifican a otras y esas a otras. Y al final tienes un pico bastante elevado de fans. Luego el tema de acciones publicitarias. Aunque social media o como queramos definirlo está muy enfocado en comunicación y marketing, siempre nosotros por ejemplo no somos una empresa que hace banners ni planificamos medios ni nada parecido. Pero si vemos que hay alguna posibilidad de integrar banners para apoyar una acción lo podemos llevar a cabo. De hecho nos gusta muchísimo darle una vuelta a los banners. Como por ejemplo planteamos en su momento una especie de juego de ginkana en el que lanzamos banners a cierta hora del día y el usuario tenía que cazarlos. Cuando lo cazabas directamente ibas a una URL donde te daban un premio. Entonces era una ginkana en la que la verdad que funcionaba de lujo y da un valor diferente al propio banner que tuve directamente en el canal. O por ejemplo otra propuesta para Diesel es que lanzamos la aplicación esta la de Dislike entonces mucha gente comentaba las cosas que no le gustaban y en vez de tener un banner estático ese banner recogía directamente los no gustos de los usuarios y lo mostraba. Entonces era un banner dinámico que funcionaba totalmente diferente y la verdad que se notó muchísimo en el CTR en cuántos clics había por usuario era altísimo. Vale, otro punto súper importante es la parte de acuerdos. No hay nada más efectivo en cuanto a fans en llegar a hacer un acuerdo con otra página por ejemplo que tiene muchísimos fans. Por ejemplo Durex tiene patrocinios por todos lados se colgó directamente del FIP nosotros hicimos una aplicación un concurso que además estuvo dentro de la página de Facebook de Durex y la del FIP y aparte de redireccionar mucho tráfico al FIP hubo un acuerdo entre ambos que conseguimos un volumen de fans muy alto fue el gran pico la lanzamos yo creo que a las dos semanas de salir con el canal y gracias a esto llegamos a los 10.000 fans en menos de dos semanas o sea fue un pico muy interesante a llegar a un acuerdo con otra página y no solamente puede ser en páginas pueden ser también por ejemplo celebrities Mau tiene un acuerdo con Iker Casillas y se aprovecha de una página de un millón y pico de fans para poder hacer eso esto obviamente estoy hablando de una escala bastante más alta si queremos abrir un pequeño negocio pues oye a lo mejor se pueden agrupar o redireccionar tráfico entre unos y otros y yo creo que al final es una cosa muy efectiva es al final es un ganamos todos y luego otro tema muy interesante es el tema de análisis monitorización diaria y nuevo planteamiento llega un punto en el que una vez definido todo esto y lo estás implementando haces un análisis de lo que has conseguido y ves los puntos en los que tienes que reenfocar tu comunicación entonces este ejercicio cíclico yo creo que es clave y es una muy buena práctica a nivel de community al final community no es una persona que contesta gente en un muro es una persona que tiene que tener en mente una estrategia tiene que integrarse directamente con el plan de marketing tiene que tener unos objetivos tiene que estar directamente o él o asociado a un departamento creativo si está para proponer ideas super chulas e innovadoras y que la gente participe vale aparte de las páginas nosotros por lo menos en Social Noise le damos una importancia grandísima a lo que son las tabs y las aplicaciones creemos que son los ejes de contenido que el usuario más utiliza en Facebook y la que tiene una conversión a fans más directa entonces las tabs como dije anteriormente son aplicaciones que directamente se incluyen dentro de una página y están dentro de una página y se pueden acceder por una de las secciones que hay en la parte izquierda entonces más o menos os pongo creo que son seis ejemplos de las tabs con las que manejamos nosotros la primera de todas es un filtro de fan es cuando un usuario entra y accede a una promoción de hecho esto viola directamente una policy de Facebook que es la que tienes que obligar al usuario a pulsar en like para poder participar pero absolutamente todas las marcas la usan porque no hay una manera más clara o efectiva de conversión a fan directa y dado que las grandes marcas utilizan una campaña de medios pues son bastante permisivos en cuanto a esto entonces lo que hace es poner un filtro de fan si el usuario quiere acceder a la promoción tiene que ser fan del canal entonces bueno pues se suelen implementar creatividades muy asociadas a la aplicación por ejemplo esto es una aplicación en la que tú tienes que crear un plan basado en Madrid Mola es una plataforma de planes de sitios en Madrid entonces la dinámica consistía en que tú tienes que escoger cinco sitios durante un día pues a las doce quiero ir al teatro a las dos quiero ir a este restaurante a las tres tal cinco sitios y si eres el ganador de esa promoción MAU directamente te paga tu plan para ti para tres amigos pues ahí tienes un copy que va por ejemplo tus planes siempre molan tienes que hacer la creatividad directamente para que impulses en el like y puedas participar en la promoción entonces al final es un filtro de fan es no dejarte participar dentro de la aplicación a no ser que seas fan otro tipo de tabs o de pestañas que utilizamos son las landing informativas cuando el usuario llega a lo mejor no nos interesa poner un filtro de fan porque no tenemos nada pero tenemos una campaña muy interesante como puede ser el spot de San Miguel 00 que lo acaban de sacar hace relativamente poco que tenemos una asociada directamente una dinámica y oye nos interesa tener una tab que el usuario cuando entre se encuentre con ella pues perfecto la diseñamos la implementamos y la ponemos como el sitio por defecto donde cae el usuario cuando no es fan es otro ejemplo de uso de pestaña un tercer ejemplo ya bastante más elaborado son las pestañas de contenidos es decir cuando un usuario entra directamente a un canal un canal que no solamente tiene una promoción activa sino tiene 10 pues lo interesante es tener una página que de hecho nosotros por ejemplo hemos hecho una conexión directamente con un Wordpress y lo gestionamos con un Wordpress entonces una persona no técnica puede gestionarlo los contenidos que salen al final es casi como una portada de Wordpress donde por ejemplo aquí mostramos los últimos vídeos de Primavera Sound que era el patrocinio de San Miguel las últimas fotos el horario de conciertos absolutamente todo son una tab una pestaña de contenidos que gestionamos por detrás y que el usuario se encuentra nada más entrar otro tipo de pestañas son los streamings que además funcionan de forma impresionante dentro de Facebook nosotros hemos hecho streaming de conciertos para Universal Music hemos hecho streaming también de conciertos y de eventos para Movistar hemos hecho streaming por ejemplo para Mafre en este caso con Julián Simón que daba una especie de rueda de prensa y luego se comunicaba directamente con los usuarios en tiempo real que le iban comunicando entonces son cosas que funcionan de lujo aquí no se ve porque está cortado pero normalmente debajo hay un módulo de live stream donde los usuarios van comentando en tiempo real absolutamente todo lo que pasa hay un community manager y el propio la propia persona que está en el streaming lo puede ver y contestar en tiempo real por ejemplo para el lanzamiento del Twitter de Pau Gasol hicimos un evento en Facebook que en ese momento creo que Pau ya superaba los dos millones de fans un evento bastante curioso que lo que hacía es publicamos él estaba en tiempo real viéndose dentro de Facebook y iba diciendo que en su Twitter iba a poner el número de su móvil iba poniendo en cada tweet un número nuevo entonces la primera persona cuando completase el número que le llamase pues hablaría con Pau en directo y le regalaría una camiseta firmada y efectivamente así fue publicó exactamente todo llamó a un chico de Nueva York y estuvo hablando cinco minutos con Pau y al final le recogimos sus datos y le enviamos la camiseta entonces son acciones muy muy vistosas y además que funcionan muy bien dentro de Facebook y luego estarían las dinámicas los sorteos concursos y las aplicaciones un poco más al uso cuando el usuario entra pues puede ser un sorteo o que directamente pues al final del concurso toda la gente que haya participado vemos quién ha ganado o un concurso es decir un usuario se lo tiene que currar muchísimo hay un ranking tiene que contactar a sus amigos tiene que hacer una dinámica y va viendo en tiempo real cómo está ubicado y al final el que quede primero segundo, tercero o quinto tendrá un premio esto siempre estoy hablando a nivel de tabs las que están embebidas dentro del canal a nivel de aplicaciones es decir las que están fuera del canal también hay ejemplos muy interesantes por ejemplo hay aplicaciones para San Miguel TV lanzamos una hace una semana y pico que es una dinámica sin incentivo es una dinámica que es entretenida tiene una utilidad y no tiene ningún tipo de incentivo lo que hace es transformarte una lista de Spotify automáticamente en una lista de vídeos te crea como una especie como de televisión en base a tu lista de Spotify entonces algo súper curioso simplemente lo pones ahí te genera además la interfaz muy chula una televisión donde van pasando los vídeos como si fuera una lista de Spotify y lo puedes tener pues para ver o para escuchar de fondo o lo que sea no tiene ningún tipo de incentivo y está cogiendo una participación muy interesante por la utilidad que tienen luego otro tipo de dinámica son los sorteos el usuario entra ejecuta cualquier tipo de acción y al final cuando se cierra la aplicación se hace un sorteo antenotario y se dice quién ha ganado pues por ejemplo para MAU en su momento teníamos entradas para diferentes conciertos y lo que hacía el usuario era entrar en una especie de fotomatón sacarse una tira del fotomatón y ya está directamente con sacarse la tira participaba en el sorteo y ganaba esas entradas al final otro tipo de sorteo también diferente es el momento ganador esto significa tú tienes que llevar a cabo una acción en concreto y sabes en el momento si has ganado o no por ejemplo tenemos definido que el primer usuario que entre a las 12 o el usuario 33 que entre es el que gana pues genial tú entras dentro de la aplicación llevas a cabo la acción que en este caso por ejemplo era construir una lista de Spotify de Arcade Fire porque las entradas eran para el BBK de Arcade Fire el concierto que había en Bilbao hace poquísimo y nada simplemente creabas la lista la enviabas y en ese momento al enviarla te decías si habías ganado o no entonces bueno es otro sorteo diferente que se estructura de otra manera diferente a nivel por ejemplo legal pues es bastante más sencillo porque el notario es antes tienes que luego sacar los ganadores y el antenotario y demás y luego estarían los concursos los concursos pues nada son aplicaciones que lo tienes que ocurrir muchísimo en este caso por ejemplo era una aplicación para Nike Safari que son las botas que se asocian directamente con Cristiano Ronaldo entonces el objetivo como las Nike Safari el rollito de Safari el rollito de la caza estaba muy presente en toda la aplicación en toda la campaña lo que te damos era una URL única con la que tenías que cazar a otros usuarios tú la compartías por donde quisieras por mail por Facebook por Twitter por donde quisieras y cada usuario que pulsaba en ella lo cazabas si además el usuario se unía a la aplicación pues aparte de obtener más puntos salía en la parte izquierda de gente cazada entonces eso te daba una serie de puntos que ibas acumulando había un ranking y no solamente eso sino que a medida que conseguías puntos se iba desbloqueando la bota eso significa que cada X tiempo te iban dando una característica nueva de la bota entonces esto era una forma muy natural de enlazar una dinámica un juego con información de producto que al final el usuario pues se lo tenía que tragar para participar y además de una manera muy natural y luego otro punto interesante son las dinámicas colaborativas por ejemplo para Samsung lanzamos una dinámica en la que tenías que superar cada prueba con cuatro amigos entonces bueno pues tienes que sincronizarte con tus amigos además era una una dinámica que iba muy asociada a un nuevo a un nuevo portátil que tenía una serie de elementos que al final el claim de la campaña era que todo estaba interconectado entonces pues eso lo trazábamos a Facebook y tenías que conectarte con cinco amigos y sincronizarte con ellos para superar cada prueba entonces esta aplicación funcionó muy bien porque al final eran grupos de amigos que se lo curran muchísimos entre ellos y cada uno de ellos encima llamaba a otros amigos entonces la verdad que a nivel de fans y a nivel de participación funcionó genial es otro tipo de aplicación que se puede tener en cuenta todo lo que he comentado hasta el momento son aplicaciones obviamente de pago necesitan un desarrollo necesitan un diseño personalizado una persona que lo programe pero hay herramientas gratuitas o que tienen un tipo de licencia que pueden generar algo parecido a lo que os estoy contando por ejemplo está Easypromos Easypromos es una aplicación que te da la posibilidad de crearte una aplicación muy sencillita con la posibilidad de poner un filtro de fan un registro la posibilidad de en vez de hacer un sorteo que sea un concurso algo súper sencillito y eso es totalmente gratuito si lo quieres personalizar si quieres poner a lo mejor el logo si quieres por ejemplo Google Analytics para ver las estadísticas de gente que ha participado tienes que pagar una pequeña cantidad a lo mejor son 15 dólares 100 dólares pero merece la pena por ejemplo si tienes un coste muy muy bajo o no tienes directamente presupuesto para ello pues es una forma muy chula de lanzar una mecánica me comunican que tengo muy poco tiempo así que voy rápido con esta parte otro muy parecido es Involver Involver yo os recomiendo a todos que lo veáis y lo utilicéis porque es realmente una pasada a nivel de aplicaciones sociales por ejemplo una pequeña tab aplicación que te genere tu feed de Twitter o tu feed de Facebook o de Flickr o los últimos vídeos de YouTube algo que muchas marcas les interesa para promocionar sus vídeos o su trabajo o su portfolio se puede hacer de forma gratuita con Involver y en dos clics luego tienen pues miles de aplicaciones más aplicaciones promocionales que ya tienen un coste o incluso puedes montarte una tienda online directamente con Involver y en pocos clics pero esto ya tiene un coste bastante más elevado otro ejemplo sería Trisocial que es un poco más de lo mismo y otro ejemplo sería esto no digo otro ejemplo sería FanApp que es bastante espérate loí para atrás se llama FanAppZ FanApp entonces es otro muy parecido también a Involver este sí que es plenamente de pago pero tiene un acabado bastante más profesional y súper rapidísimo para terminar la parte de anuncio de Facebook es súper interesante ver la parte de anuncio de Facebook para complementarlo con una campaña os digo brevemente los anuncios los tipos de anuncios que hay y cuáles funcionan de forma impresionante el Social Ads que es el anuncio tradicional que vemos en la parte derecha funciona muy bien siempre y cuando hagas una segmentación correcta y siempre y cuando juegas con diferentes creatividades que eso te lo permite Facebook tienes una creatividad que ves como funcionando y sin te gusta cambias directamente a otra ese cambio refresca al usuario al usuario que le ha salido anteriormente le vuelve a salir y lo percibe como diferente funciona muy bien otro tipo de Ads es Engagement Ads que es el que te sale el me gusta debajo y solo puede ser cuando estás promocionando una página de Facebook automáticamente te puedes hacer me gusta dentro del propio banner y funciona muy bien y luego está Historias patrocinadas que es el que mejor o el que mejor está funcionando eso significa que si tú lanzas una historia patrocinada por ejemplo del canal de Movistar cuando hay un nuevo fan y yo soy amigo de ese nuevo fan del canal a mí me sale en la derecha como fulanito se ha hecho fan de Movistar entonces es un banner como muy social ya no solamente a modo de like sino a modo de actividad si yo comento en el canal de Movistar me sale dentro del banner que fulanito que yo he comentado en el canal de Movistar a todos mis amigos y es una cosa que funciona muy bien a modo de conseguir fans y luego hay Ads especiales directamente que hablas con Facebook a nivel comercial que pueden ser los Ads de vídeo que te embeben un vídeo o que puede ser la brandy de portada de Facebook esto lo voy a pasar también rapidísimo lo comentaba anteriormente es muy importante el tema de acuerdos ya no solamente con páginas y comunidades como puede ser la de marca que tiene un volumen muy alto de fans como puede ser por ejemplo con influencers como el caso de Microsiervo bloggers o con gente que tiene una cierta audiencia colgarte de ellos muy importante con el tema de celebrities por ejemplo esto nos colgamos de Iniesta de Cristiano Ronaldo de Iker Casillas de Bisbal en su momento para una gira que hizo nos colgamos directamente de ellos y la verdad que se amplifica mucho más la comunicación y la participación por parte de los usuarios y otra cosa muy interesante que estamos empezando a hacer es hacer un cross de aplicaciones por ejemplo en Spotify TV que es la que os enseñé anteriormente hemos puesto un banner dentro de la aplicación para la de Arcade Fire entonces si Arcade Fire no tuviese una campaña de banners o una acción muy destinada a derivar tráfico pero San Miguel TV sí reacciona mucho tráfico a San Miguel TV y eso a su vez reacciona parte del tráfico gracias a que tiene una presencia de una aplicación que además está relacionada con la música a otra aplicación entonces hacer un cross de aplicaciones es también algo muy interesante o un cross de promociones vale también brevemente la parte de Facebook SEO súper importante al igual que las páginas tienen una serie de tips dentro de ellas para posicionar en Google Facebook también los tiene entonces brevemente las cosas que más tenemos que tener en cuenta son el nombre y la vanity o sea el nombre del canal y la vanity es la URL corta que generamos eso es lo que mejor posiciona temas de about y pestaña de información también es clave son donde están las keywords temas de fotos eventos foros y notas que son las aplicaciones que tienen por defecto en el canal posicionan también de forma espectacular es muy interesante taggear bien las fotos porque Google Images reenvía muchísimo tráfico el contenido de las pestañas por ejemplo de una aplicación también indexa optimizar los textos de compartir cuando un usuario comparte es como un link dentro de una página de Google normal y corriente si hemos optimizado ese texto que el usuario comparte pues posicionamos mucho mejor más fan mejor posicionamiento esto es obvio porque cuando tú un usuario se hace fan lo publica en su muro directamente cuando haces fan en el feed de Facebook te pone fulanito ha sido fan de tal página eso es directamente un enlace a tu página y estás posicionando conseguir enlaces de fuera de Facebook como en todas las páginas en el SEO normal de Google un like en Facebook es como un link de Google eso es lo que hemos dicho anteriormente y luego es interesante esto también daría para otra charla pero que veáis el tema de los Open Graph Meta Tags los Meta Tags de Google son los Tags que pone el título imagen el favicon de arriba son los Meta Tags los Open Graph Meta Tags son los Tags de Facebook y son los que mejor posicionan entonces a la hora por ejemplo de tú buscar dentro de Facebook llega un punto en que aparte de las páginas que hay dentro de Facebook te salen enlaces fuera de Facebook que la gente ha compartido en Facebook se fijan esos Tags para posicionar esas páginas y creo que es ya la última diapo no quería irme sin hacer un recopitero súper rápido de decálogos de buenas prácticas eso sería lo digo también rapidísimo innovar es importante ser el primero en hacer algo no solamente a nivel de de la propia campaña de la propia dinámica sino que saldrás en muchísimos medios porque es el primero la primera agencia o la primera marca que utiliza Instagram para lo que sea vas a salir en medios la creatividad hay que buscar otra perspectiva a los usuarios no les interesa ya la típica dinámica de suba una foto y que te voten hay que buscar otro tipo de acción creativa la dinámica cuanto más sencilla cuanto menos clics mejor también muy importante lo que comentaba entre el bien y el mal a veces hay que jugárselo un poco para conseguir un resultado bastante más positivo es importante crear también algo teaser o sea que el usuario cuando entre se encuentre con algo que le motive a continuar no encuentras directamente a lo mejor con un formulario que tiene que rellenar eso no tiene sentido luego tema útil es importante útil y entretenimiento es importante que aparte de la propia dinámica sea entretenido y sea útil para el usuario como por ejemplo la parte de San Miguel TV mejor con amigos muy importante involucrar a los amigos dentro de la dinámica la propia aplicación si breve dos veces bueno pues también a lo mejor un concurso que dura cuatro meses pues al cabo de un mes nadie va a participar es importante que sea muy focalizado y la parte del incentivo cuando tienes un incentivo bueno el concurso normalmente por muy chorra que sea pues triunfará y luego el último punto ya para romper el tema del decálogo es sal de Facebook nosotros llevamos a cabo muchas acciones en offline que unen offline con online con móviles o sea en móvil yo puedo estar directamente conectado con Facebook y cualquier check-in me representa mi muro entonces es interesante no centralizarnos en Facebook sin utilizar a Facebook como una herramienta de comunicación pero salirnos fuera de él y esto ha sido toda la charla entonces no sé si hay tiempo para preguntas o si no hay tiempo si no hay tiempo me podéis escribir directamente si tenéis dudas o lo que sea y lo comentaré una pregunta rápida el coste de los anuncios los anuncios de Facebook van por pujas como Google AdWords cuando tú te metes tienes una puja recomendada para que te dije pues cada click o cada impresión depende de lo que tú elijas te cuesta entre pues no sé 30 céntimos y 70 céntimos pues la clave es poner un poco más de la puja mínima para que tengas más presencia pero ya Facebook ya de por sí te hace una estadística y te dice cuál es la puja lo interesante de esto es mirar cada X tiempo si ha cambiado la puja porque puede ser que la puja haya cambiado te hayas quedado fuera del tramo recomendado y tus anuncios no estén saliendo para la campaña global depende depende del usuario depende de la marca por ejemplo para Mau hemos llevado campañas por ejemplo con mil euros se pueden conseguir muchísimos fans si se emigna bien la creatividad es correcta y sobre todo la segmentación está la clave pero mil euros es una campaña con 300 euros hemos hecho maravillas si la transparencia las compartiré mi blog es Piscito en Madrid si lo puedo compartir a lo mejor yo creo durante el día de mañana la colgaré y podéis ver ahí la presentación o lo que sea y dudas o lo que queráis correcto directamente Facebook te hace una segmentación cuando tú te haces fan de Facebook Facebook tiene dónde vives tu idioma absolutamente todo entonces ya dentro del panel cuando tú vas a publicar hay una cosa que pones segmentar desde una página entonces le das a segmentar y pones por idioma por localización entonces directamente lo pones ahí y ya vas directamente a ellos ya se enfoca yo no hay más tiempo gracias no pasa nada